¿Qué tal? Bienvenidos a Vectores y Siluetas. En esta ocasión vamos a tratar de mostrarles cómo hacer un equipo semitono o un diseño así en líneas para juntar una imagen diferente. Les voy a mostrar la imagen que es realmente y como pueden ver pues prácticamente sí nos quedó muy similar. Lo que hacemos es usar un software que se llama o mejor dicho una tipo de aplicación porque realmente no es un software en sí. Es un pequeño software libre que se llama Zebra Trace y aquí les vamos a mostrar cómo usarlo, cómo instalarlo, cómo usarlo para generar este tipo de trabajos que la verdad te genera efectos bien chidos y si le pones un poquito de imaginación puedes crear acabados muy padres. Es que vamos a empezar primero instalando. Bueno para descargar el software solamente hay que buscar el Zebra Trace en Google y de ahí vamos a buscar la opción de él que dice jeephook page que es como por así decirlo el original porque tenemos varias páginas que te lo puedes descargar pero realmente no son como que muy originales que digamos y aquí nos dan la opción de bajar el código fuente para seguir editándolo viendo verlo en jeephook que es como una plataforma para desarrolladores de software y el download.msi que es el que vamos a usar nosotros para hacer la instalación. En este caso yo ya lo descargué entonces nada voy a la carpeta donde lo tengo guardado y comenzamos la instalación. Doble clic no nos va a comprobar el editor porque este es un editor independiente prácticamente este software lo hicieron lo hizo una persona nada más este sí que nada más le damos a ejecutar se va a instalar como ven es un instalador súper sencillo y nos mandó una alerta simplemente le damos que si va a encontrar un montón de fuentes del software Zebra porque también las impresoras Zebra usan un software que se llama de esa manera Zebra pero el que estamos buscando nosotros recuerden es Zebra 3 ahora sí vamos a trabajar con él bueno ya una vez que tenemos el software instalado vamos a empezar a trabajar con la imagen hay que tomar en cuenta algo el Zebra 3 este es un programa muy sencillo pero para hacer todo ese trabajo usa operaciones matemáticas muy complejas sobre todo función sobre y sobre x entonces estos son los valores básicos que podemos manejar que son las curvas y estos son los valores avanzados esto la verdad les sugiero que al menos que conozcan mucho de geometría aritmética y demás operaciones matemáticas que no entiendo ni le muevan porque la verdad sí está bien cabrón una vez que desconfiguras esta fregadera es un rollo configurar tienes que volver a borrar el programa y reinstalar lo digo por experiencia ahora vamos a hacer el semitono o el por así decirlo es un semitono no este yo sé que no es un semitono como tal es más que nada un conjunto de trazos que generan una imagen desde perspectiva así que vamos a trabajar con esto en este caso ya tenemos el archivo que vamos a usar el Zebra 3 solito lo va a pasar a color blanco y negro sí o a tonos de grises para que sea más fácil para el software reconocer la imagen aquí tenemos muchas opciones en el preview eso lo vamos que nos muestre el trazo final pero como no hay trazo no nos muestra nada en la resolución esto es muy importante si se dan cuenta que la resolución si yo le muevo este aquí nos va a decir el tamaño del vector que va a salir en este caso yo lo deje de tenía en 67 entonces porque quiero un vector de 29 centímetros por 30 centímetros entonces esto va a funcionar con la resolución trata de siempre manejar una resolución real que sea la resolución que va a que van a necesitar en su proyecto al momento de cortar sí porque si mueven una resolución que sea más pequeña puede que te dé muchos problemas al final ok ahora el número de curvas pues más que nada esto es como en serigrafía para los que tienen entre más números de curvas la imagen sale con mejor este detalle por ejemplo vamos a ponerle curva 20 y trazar y ahorita vamos a mostrar el resultado del tracking y van a ver que nada más nos trazó 20 y líneas y no se ven no se distingue nada entonces vamos a ponerle 120 aquí va a tardar un poquito más pero aquí ya nos va a dar una imagen más detallada si como pueden ver aquí ya nos tiró el diseñito más o menos de lo que vamos a hacer pero ojo estas líneas aquí nos está diciendo el número de de pads o de caminos tiene 118 y tiene 264 mil 342 nodos esto realmente es muchísimos nodos para cortar en un plotter estamos hablando que nos vamos a llevar como media hora o quizás una hora cortando así que vamos a bajarle a 90 a ver qué tan qué tal se ve de calidad se ve un poquito sin diseño pero aquí vamos a jugar con el grueso de la línea el mínimo que podemos meterle y el máximo que le vamos a poner como mínimo punto 01 y el máximo se lo vamos a dejar en punto 2 vamos a ver qué resultados nos da a ver si nos da un mejor diseño como vieron engrosar la línea nos mejoró un poquito la calidad del diseño pero todavía tenemos y tenemos mucho menos nodos que manejar entonces ya podemos trabajar con este el plotter va a tardar en cortar sí pero si nos va a dar un buen corte o pero aquí tenemos ya nuestro vector patrón diseño como quieran llamarle y vamos a mandar a cortar para esto vamos a usar la cuchilla en 6 presión 28 y velocidad 10 porque usamos tanta presión bueno porque mi cuchilla está un poco gastada lo normal que yo uso es cuchilla 5 presión 27 quiere ser un poquito porque tiene gasto en cuchilla y esto la verdad no sé cuánto tiempo voy a tardar te lo voy a dar a enviar creo que debe tardar como una hora o media hora vamos a ver cuánto nos dice está generando el trabajo de corte está pensando y empieza a cortar y ahora aquí nos dice que va a tardar 27 minutos con 50 y tantos segundos no pero a ese tiempo siempre le tenemos que duplicar así que nos va a llevar una hora cortando todo este diseño así que pues no le voy a mostrar cómo está haciendo el corte ya saben cómo corta la cameo así que regresamos en una hora para mostrar cómo es el resultado bueno aquí podemos ver que el depilado obviamente le subió la velocidad pero fíjense que no tardé tanto como esperaba realmente me llevó seis minutos el depilado que tuve que poner unas cositas a este las esquinas y nada más tuve que jalar el hilo central o el vinil central y rapidísimo sacamos el depilado de este diseño fue la verdad que más rápido de lo que le esperaba pensé que iba tanto como una hora en depilar pero tarde como seis minutos bueno aquí no hay mucho que decir colocamos nuestra playera ya saben la alineamos con nuestros manos colocamos nuestro diseño vemos está bien alineado y 160 grados 15 segundos tal cual nada más el suficiente tiempo para que se pegue nuestro vinil y como estamos usando vinil de detalle pues tenemos que dejar que enfríe bueno ya una vez que está frío nuestro vinil aquí se dan cuenta usamos nuestro pequeño ventilador para enfriar lo único que queda es retirar el líder solamente hacemos presión y vamos retirando poquito a poco y la verdad es que es muy fácil si lo planchamos muy bien y la temperatura correcta va a ser muy fácil retirar el líder y no nos va a dar ningún problema ya una vez que retiremos el líder toca hacer lo que es el sellado del vinil cómo vamos a hacer el sellado pues ya lo saben sólo 160 grados por 5 segundos para que nuestro vinil quede bien pegado en nuestra playera y ya no nos dé tantos problemas bueno como pueden ver este fue el resultado ya está sellada la playera ya está lista para entregar y el efecto la verdad es que es muy padre este efecto así como tipo espiral muy estilo de usumaki este pero sí que lo genera y queda bastante bien si usa su imaginación pueden hacer diferentes cosas diferentes estilos combinar técnicas para generar cosas muy muy padres el zebra 3 es un software muy fácil de usar realmente no consume nada de recursos es totalmente gratuito el desarrollador lo sube su página desde hace años y aunque no se ha actualizado sigue funcionando de la manera correcta funciona sobre windows 10 y 11 así que no se tienen que no tiene ningún problema y pueden ver el efecto queda bastante bien de mi parte eso fue todo mi nombre es realidad que tenemos los días va a estar sobre las noches de penales se encuentren que la sean activa la campanita síganos en tick tock en instagram y pues cualquier duda que tengan ya saben que estamos aquí para responder salas sigan practicando sus estampados